La mañana de este martes 12 de julio, el doctor José Ramón Amíba Galvez, presidente municipal de Mischiaguala de Juárez, acudió a la capital hidalguense Pachuca de Soto, donde sostuvo un diálogo de trabajo con el ingeniero José Luis García López, subsecretario de Gestión y Proyectos de la SOPOT, acompañado por el secretario municipal, maestro Jonathan Álvarez Cruz, el regidor, ingeniero Javier Banda Cruz, así como la directora de la Dirección de Obras Públicas, la ingeniero Ana Karen Carranza Bautista y el subdirector de la Dirección, el director general de la CAM, el arquitecto Giovanni de Jesús Ramírez, todo esto con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación con el Gobierno del Estado y la gestión de obras públicas para el municipio de Mischiaguala. Cabe señalar que las principales gestiones realizadas ante esta dependencia del Gobierno del Estado fueron principalmente sobre las obras que se tienen pendientes, como es el caso de Obras Extraordinarias, el libramiento Mischiaguala Progreso, así como realizar la solicitud del apoyo con mezcla asfáltica para el programa de bacheo en este municipio. Las y los funcionarios ahí presentes también expresaron las necesidades que el municipio tiene sobre todo con temas relacionados a la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado y CASBAM. El alcalde José Ramón Amieva también solicitó el apoyo para el cambio de integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Mischiaguala y apoyo técnico para dicho organismo. Amieva Galvez afirmó que no bajará la guardia hasta que estas peticiones sean cumplimentadas por parte del Gobierno de Hidalgo, pues se tiene una deuda histórica con Mischiaguala en materia de infraestructura y obra pública. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.